antes de arrancar nuestra misión pues obviamente necesitamos información necesitamos que nos den toda esta información para que nosotros podamos contestar de manera correcta el día de hoy tenemos un invitado él es luis luis nido que es un compañero que le encantan todos los temas de geografía de ciencias también y el día de hoy pues él nos va a estar compartiendo la información con la que podemos contestar todas las preguntas de manera correcta en esta misión así que luis bienvenido te dejo por favor para que nos platiques a nuestros estudiantes toda la información para contestar las preguntas de manera correcta luis adelante la marco ola jazz hola exploradores cómo están jesús william gael gibran qué onda maría león vanessa ya estoy viendo todos los caras dana me encantan tus audífonos están bien bien chidos y bueno pues bienvenidos el día de hoy a justamente la misión y si se dan cuenta yo ando en la luna y eso no significa que esté distraído sino hoy hablaremos justamente de la relieve de la tierra y por eso la necesitamos ver justamente de lejos pero para que vayamos entendiendo y para que ustedes puedan contestar las preguntas que vienen yo les preparé unas imágenes y vamos a empezar con nuestra fabulosa rocaleta la rocaleta en la que nosotros vivimos y vamos a aprender que justamente existe dentro de la tierra una zona sísmica y la zona volcánica que bueno pues en alguna vez a todos nos ha tocado ya estando en el baño a lo mejor estando a lo mejor con nuestros amigos o en la casa papá mamá acérquese porque también ustedes pueden jugar con nosotros y bueno pues presten mucha atención y esto les voy contando tal vez has tenido la experiencia de sentir un sismo o has visto noticias sobre la actividad sísmica o volcánica que se presenta en méxico y en otras partes del mundo ambos aspectos demuestran que el relieve no sólo es un componente natural que sirve de soporte a todo lo que la naturaleza y a todas sus actividades sino que también se mueve y cambia de este dinamismo surgieron los sismos ocurridos en 2017 con la actividad que tienen algunos volcanes como por ejemplo el popocatépetl o el volcán de colima y bueno pues aunque ustedes no lo crean desde hace algunas décadas así como la separación la península justamente de baja california se está separando entonces imagínense que un día vamos a llegar a baja california y va a ser una isla pero para que eso pase va a pasar mucho 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 tiempo y esto es derivado justamente de la falla de san andrés y bueno no sé si sabían pero méxico japón italia indonesia eeuu chile y ecuador son países donde la actividad sísmica es recurrente o sea todo el tiempo estamos nerviositos y todo el tiempo nos estamos ahí temblando no como gelatina y déjenme decirles que esto les va a volar la cabeza pues hay más de 1500 lugares con actividades volcánicas y sísmica y nada más chéquense esto tan sólo en méxico hay 10 volcanes activos o sea 10 diosento y muchos de ellos generan micro sismos o sea cada vez que hay como que medio se enojan medio dicen voy a estallar y luego alguien les dicen no espérate carnal mejor aguántate tantito dice bueno ok me aguanto y ya no exploto no y justamente para para entender más este asunto ay dios santo llamando ahogando la corteza también llamada litósfera es sólida y está fragmentada en placas tectónicas y está compuesta por minerales y otros materiales que justamente cuando se solidifican conforman rocas cuya forma acomoda la superficie y así todo esto que se va acomodando y se va reestructurando se llama relieve y es la superficie terrestre que está en contacto con la atmósfera y por lo tanto posee condiciones ambientales como cuáles luis bueno pues les cuento como por ejemplo la temperatura el agua el aire que la hacen única y justamente todo esto conforman nuestro ecosistema y favorece justamente al desarrollo de la vida y la corteza se divide en dos tipos la continental y la oceánica y con esto vámonos al primer bloque de preguntas espero que hayan prestado atención que les guste vivir en esta gran rocaleta y mucha suerte porque nos vamos a ver en un ratito más perfecto adelante pues vámonos directo a las preguntas vámonos directo a la misión y arrancamos con una pregunta de falso y verdadero y dice el dinamismo del relieve provoca sismos como el de 2007 o la actividad de volcanes esto es verdadero o es falso si ustedes consideran que es verdadero color azul si es falso color rojo y tenemos precisamente el número de respuestas que se han registrado y el tiempo que tenemos para contestar pues se acabó el tiempo y la respuesta correcta por supuesto es verdadero 31 de los participantes la tienen correcta 8 se equivocaron y no pasa nada también en la equivocación hay aprendizaje vamos más adelante para ver esto que es muy importante que es precisamente el score son todos los que hicieron más puntos obviamente aquí todos la tienen correcta qué quiere decir esto que andrea fue la que contestó bien y la que contestó más rápido entonces de eso se trata contestar bien y contestar rápido entre más rápido más puntos entonces ya le agarramos la onda pues vámonos directo a la siguiente pregunta y los que todavía no se han conectado todavía hay tiempo es un componente natural que sirve de soporte a toda la naturaleza que se mueve y cambia esto es el relieve el litoral la nisie o la capa esto luis nos habló nos habló muy 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 específico y también lo pudimos ver ilustrativamente la respuesta correcta es el relieve muy bien vamos con la siguiente pregunta elige dos de los volcanes activos en méxico tenemos al popopacrepet isclas y guad volcán de colima o pico de orizaba todos estos son de méxico pero aquí tenemos que seleccionar dos de los que están activos actualmente y la respuesta correcta es poco café que el y volcán de colima muy bien siguiente pregunta es la causa de la separación gradual de la península de baja california por los constantes sismos por la erupción de los volcanes por el movimiento de la falla de san andrés o el cambio de la litosfera por eso se está separando la península de baja california que nos decía luis en algún tiempo esto se va a convertir en una isla la respuesta correcta movimiento de la falla de san andrés la mayoría la tiene correcta vamos con la siguiente pregunta son países donde la actividad sísmica es recurrente a donde más hay sismos colombia argentina y belice cuba venezuela canadá costa rica francia noruega hoy brasil o méxico japón italia indonesia eeuu chile y ecuador y la respuesta correcta por supuesto es el color verde méxico japón italia indonesia eeuu chile y ecuador la mayoría la tiene correcta prácticamente todos la tuvieron correcta muy bien siguiente pregunta es la cantidad de lugares con actividad volcánica y sísmica más de tres mil más de cinco mil más de mil quinientos o más de nueve mil recuerden toda esta información o la compartió luis en la cápsula informativa ahorita vamos a tener otra cápsula informativa así que lo único que tienen que hacer es poner atención más de mil quinientos respuesta correcta vámonos a la siguiente pregunta y dice este es de falso y verdadero dice en méxico hay 20 volcanes activos y muchos de ellos generan micro sismos esto es verdadero o esto es falso cuántos volcanes activos hay en méxico hay 20 hay más hay menos esa es la clave de la respuesta y la respuesta correcta es esto es completamente falso en méxico hay 10 volcanes activos están haciendo muchos puntos casi prácticamente todas las preguntas lo están contestando correctamente siguiente pregunta es sólida está fragmentada en placas tectónicas y está compuesta por minerales y otros materiales el manto corteza y litosfera el núcleo o la astenos fósfera perdón me creo que es astenos fera este no espera y la respuesta correcta es color azul corteza y litosfera vamos con la siguiente pregunta prácticamente estamos terminando el primer nivel y dice así el relieve posee condiciones ambientales que la hacen única la única porción de la tierra favorable para la vida esto es verdadero o esto es falso contestan muy rápido hasta el momento 50 preguntas todavía tenemos tiempo la respuesta correcta por supuesto esto es verdadero llegamos a la última pregunta del primer nivel esta última pregunta es una pregunta que nos va a dar puntos los dobles y dice son dos tipos de corteza el litoral ahí está litoral continental meridional o oceánica dos tipos de corteza tienen que seleccionar dos respuestas es opción múltiple y la respuesta correcta por supuesto es el color el color mostaza y también el color verde la mayoría la tiene correcta pues muy bien hemos terminado con este primer nivel ahora vamos al segundo y al tercer nivel estos niveles son mucho más rápidos y ya nada más nos queda una cápsula informativa luís te escuchamos con la cápsula informativa claro que sí marco y damita caballero niña y niño inviten a sus papás y a sus primos a todos esos que hace personas que están atrás de esa computadora y que nada más los están viendo cómo están trabajando y concursa también inviten los présten el celular présten en la computadora díganles que no sean penosos y que también participen con nosotros porque sé que me están escuchando y algunos de ustedes se deben de estar riendo pero bueno les voy a mostrar la segunda parte de la cápsula como se los dijo marco y esta vez presten atención porque esta información les va a servir justamente para la segunda y para la tercera y va así el manto justamente está debajo de la corteza y es la capa más más gruesa y se divide en manto inferior que es sólido o sea es una roca 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 y el manto superior que es como el moco cuando nos sonamos y sale todo viscoso y asqueroso es justamente así esta capa y bueno y esto es derivado justamente de las altas temperaturas que ahí se producen y por lo tanto esta capa se comporta como un fluido el núcleo es el centro o capa más interna se divide en núcleo interno que es sólido y el núcleo externo que es igual líquido y está compuesto principalmente de hierro y níquel por ello es la capa de mayor dureza y tiene la mayor temperatura que existe en la tierra la sismicidad y el vulcanismo de méxico se deben a la subducción entre las placas norteamericana que es continental y la de cocos no no me refiero justamente a la fruta pero es el mismo nombre y se llama que es oceánica esta última por ser más delgada y se hunde y se destruye por debajo de la primera que es más más gruesa esto explica por qué es la región de mayor actividad sísmica en nuestro país donde ocurrieron los sismos de 2017 se localiza en la costa del océano pacífico sur aun cuando en méxico existen estas regionalizaciones sísmicas es importante considerar las actividades las perdón es considerar las condiciones del medio local y por ejemplo la zona poniente de la ciudad de méxico está constituida por rocas de alta resistencia por la presencia de lomilomerios pero en el centro histórico y las colonias adyacentes están asentados en antiguos lagos recuerden que antes era la ciudad de méxico mucha 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 agua y bueno pues ahí es cuando se tienden a caer un poquito las casas verdad y por lo que el suelo es justamente blando y con alto contenido de agua lo que incrementa la intensidad de las ondas sísmicas esto esta sustitución favoreció el alto impacto del sismo del 19 de septiembre de 2017 en ciertas colonias de la ciudad como la condesa del valle y la anarmarte y finalmente para ir cerrando toda esta información el sistema volcánico transversal que se extiende desde nayarit y la costa de colima hasta la costa de veracruz yacen varios volcanes activos y otras y otros sin actividad y por ejemplo en la península de baja california se localiza otra región volcánica y sísmica pero justamente se asocia al movimiento transformante entre las placas norteamericana y la del pacífico vámonos al segundo nivel vámonos directo y dice así segundo nivel está bajo la corteza es la capa más gruesa y se divide en inferior y superior el núcleo el litoral el manto o la corteza la respuesta correcta es el color es el color azul es manto la mayoría tiene correcta siguiente pregunta es el centro o cop o capa más interna de la tierra el núcleo el manto la corteza o el litoral esa está regalada la respuesta correcta es por supuesto el núcleo y siguiente pregunta una de falso y verdadero el núcleo tiene la menor temperatura que existe en la tierra esto es verdadero o esto es falso es muy importante esta pregunta muy 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 importante la respuesta por supuesto que es completamente falso es al contrario tiene la mayor temperatura de la tierra siguiente pregunta la sismicidad y el vulcanismo de méxico se deben a la subdivisión entre las placas norteamericana y los cocos esto será verdadero o esto será falso y la respuesta correcta por supuesto esto es verdadero llegamos a la última pregunta del segundo nivel que nos va a dar puntos dobles una de verdadero o falso las que más me gustan y dice la placa continental norteamericana se destruye por bajo de la placa oceánica del coco esto es verdadero o esto es falso y la respuesta correcta es falso al contrario la placa oceánica se hunde y se destruye por debajo de la continental pues muy bien último nivel a ver vamos a ver esta placa esta tabla de posiciones ahí está salvador en primer lugar todavía esto puede cambiar está cambiando se va a poner muy bueno últimas cinco preguntas vámonos directo voy a ser muy rápido y dinámico y dice así es la región de mayor actividad sísmica en nuestro país el golfo de méxico la frontera norte la zona sur del país o la costa del océano pacífico sur región con mayor actividad sísmica en nuestro país la respuesta correcta costa del océano pacífico sur siguiente pregunta aun cuando existen regionalizaciones sísmicas es importante considerar las condiciones del medio local esto es verdadero o esto es falso aun cuando existen regionalizaciones sísmicas es importante considerar las condiciones del medio local está regalada la respuesta sería verdadero o falso ustedes que dicen respuesta correcta por supuesto verdadero y ahora vámonos a la siguiente pregunta el centro histórico de la ciudad de méxico cdmx está asentado en lagos por lo que dice el suelo es blando y disminuye la intensidad sísmica esto es verdadero o esto es falso en la ciudad de méxico y por los lagos disminuye la intensidad sísmica ustedes que piensan más bien no que piensan que saben porque ustedes lo saben y tienen la respuesta correcta por supuesto esto es falso es todo lo contrario aumenta su intensidad y siguiente pregunta en baja california hay una región volcánica asociada al movimiento de las placas norteamericanas y del pacífico esto será verdadero o esto será falso la respuesta correcta prácticamente ya para terminar estamos casi terminando es verdadero y llegamos a la última pregunta con esto estamos terminando ya saben las últimas preguntas nos regalan puntos dobles y dice así se extiende desde nayarit y la costa de colima hasta veracruz ya hacen varios volcanes activos y otros sin actividad este es el sistema volcánico transversal el sistema volcánico meridional la coordinada norte o el cinturón de fuego como se llama muy bien llegamos a la última pregunta la respuesta correcta es sistema volcánico transversal la mayoría la tiene correcta y de esta manera hemos terminado la misión hoy vimos muchísima información muchas cosas muy interesantes pero a ver luis si nuestros estudiantes se tienen que ir con tres cosas cuáles serían esas tres cosas con las que se tienen que ir claro que sí marco la primero las capas de la tierra forman la relieve de la tierra méxico es uno de los países con mayor actividad sísmica y el tercero los volcanes también pueden producir los sismos y toda esta información ustedes maestros maestros que también están enviados y con nosotros la pueden encontrar en los libros de texto de geografía perfecto muchas gracias luis pues aquí todos le echaron muchas ganas todos son ganadores pero hubo tres participantes que la verdad se la rifaron a mí me gustaría conocer esta tabla de posiciones y ver cómo quedaron estos tres primeros lugares se puede vamos a ver el podio y tenemos con 18 de 20 que barbaridad a salvador salvador te vi por allí también en primeros lugares también con 18 de 20 está luis emiliano que bárbaro luis le ganaste nada más con tiempo al salvador primer lugar mi tocayo marco antonio r con 19 de 20 es un genio wow todos todos la verdad le echaron muchísimas ganas que padre muchas felicidades y pues vámonos ahora sí a a la parte que más me gusta del programa es la parte donde de alguna manera les damos la palabra porque nos interesa mucho escucharlos entonces de manera ordenada levantando la mano en las reacciones o de manera física ustedes lo deciden si alguien quiere participar le damos el uso de la palabra que nos pueden decir pues cualquier cosa desde un saludo hasta si les gustó o no les gustó este que se llevan del programa que también es algo bien importante y yo los quiero los quiero escuchar de verdad estuve viendo sus caritas a dana hola dana paola la veía cuando se emocionaba que tenía las respuestas correctas y me da mucho gusto alejandro carmona san román te escuchamos alejandro creo que sí primero que nada muy buenas tardes y lo segundo a mí me pareció muy genial la verdad a mí me gusta muchísimo muchísimo usar estas aplicaciones como son que acud a hacer presentaciones me fascina me gusta muchísimo hacer esta manera de trabajo también con las preguntas y me llegó a gustar muchísimo la forma de la práctica la forma que yo explicar nuestro profesor luis ya que siendo sinceros desde la forma más simplificada mejor y de la forma en la que más rápido se puede aprender en un corto periodo de tiempo porque como podemos observar tenemos muy poco periodo de tiempo y aprendimos mucho en tan corto gracias alejandro que padre que chido que chido que te expreses así este me da mucho gusto escucharte gracias alguien más alguien más que quisiera comentar ahí a mí me gustaría escuchar a los primeros lugares al primer lugar cómo le hizo a ver que nos dé unos tips imagínense bien y rápido nombre está cañón alguien más que quisiera comentar algo yo si te escuchamos para mí fue una forma muy divertida de aprender como ya dijo mi compañero y me gustó mucho además de que aprendí muchísimo en muy poco tiempo y me gusta interactuar de este modo hoy tú fuiste el primer lugar nuevamente es padrísimo felicidades tocayo te vi todo el programa en serio a ver te acuerdas cuál fue la que tuviste mal no no te preocupes no pasa nada les digo que también en la equivocación hay hay aprendizaje muchas veces pues hay una cultura no de que de alguna manera pues como que piensan que equivocarse es malo que te va a pasar algo en realidad no te va a pasar nada todos nos equivocamos constantemente si se dan cuenta yo en el programa pronuncié mal una para una palabra y no pasa nada absolutamente no pasa nada porque nosotros aprendemos de nuestras equivocaciones entonces no le tengan miedo al equivocación al fracaso siempre hay aprendizaje por eso yo les digo que aprender es increíble porque la vida es increíble y la vida es aprendizaje aprendemos en la escuela pero también aprendemos en la calle aprendemos de nuestros amigos aprendemos de nuestra familia todo 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 constantemente estamos aprendiendo pero eso depende de su actitud si ustedes tienen una actitud de aprendizaje pueden ver un documental pueden ver netflix y ustedes van a ir aprendiendo les va a gustar leer leer también es increíble porque nos permite acceder a información que o alguien una persona se puso a escribir y son décadas de conocimiento al alcance de cualquiera entonces yo se los reconozco les agradezco muchísimo vamos a dar una última última palabra ahí tenemos a israel vega israel perdón no sé pronunciar tu primer nombre bien pero te escuchamos no se preocupe maestro en realidad si efectivamente lo que usted dijo todos nos equivocamos y pues yo también me este me gustó mucho este esta forma de aprendizaje y pues pues gracias al contrario gracias a ustedes estuvo padrísimo les agradezco mucho creo que se cumplió la misión que será lo más importante creo que se cumplió el objetivo les los invito de verdad a que disfruten aprovechen todo ya están por terminar el ciclo escolar muchos de ustedes van a pasar a la preparatoria que es algo increíble el bachillerato es otra etapa completamente diferente y pues yo les quiero asegurar que si ustedes se esmeran le echan ganas van a poder con cualquier reto que se enfrenten la preparatoria es un gran reto pero porque no ustedes pueden la verdad es que si ustedes se esfuerzan y tampoco no se preocupen o sea el estrés el nerviosismo siempre va a existir pero entre más jóvenes estén ustedes y lo puedan aprender a controlar pues más herramientas se van a llevar en su vida pues muchísimas gracias gracias esto ha sido todo la pasé excelente y para finalizar yo les quiero pedir un gran favor ya es tradicional la foto de la misión entonces nos tenemos que tomar una foto todos 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 pero haciendo esta señal todos así con la mano después esta mano va a nuestra frente y a la cuenta de tres bien fuerte no me importa que salgan los vecinos y digan oye que está pasando que se escuche todo el estado de México por favor apóyenos todos con su mano aquí en la frente vamos a decir misión cumplida siéntanse orgullosos cumplimos la misión y esta misión la cumplimos todos en equipo trabajando ustedes no solamente fueron escucha o solamente estuvieron de espectadores ustedes participaron hicieron 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 de esto un gran programa entonces a la cuenta de tres vamos a decir misión cumplida sale una dos tres misión cumplida misión cumplida edomex decisiones firmes resultados fuertes gracias 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 y es y es